A ver, comienta, el Cholo Indio, son delincuentes que tenían en su poder armas y hasta explosivos, veamos. En Lima Norte, la policía de la Dirinquiri, realizan intervención y captura de miembros de peligrosa banda criminal, esto a la altura de la Panamericana Norte con la avenida Angélica Gamarra, en San Martín de Porres, pero también en la avenida Tupac Amaru, kilómetro 11, referencia acostado de la comisaría de Tupac Amaru en Comas. Logrando la detención de miembros de la banda criminal, la batería del Cholo Indio, integrada por los sujetos Manuel Antony Guillén Espinosa de 32, Cristian Malpartida Ramírez de 29, José Jairo Merino Romaní de 23, Jean Pierre Alexander García Amado de 23, Jaime Medina Flores de 26, por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, también municiones, delito contra la tranquilidad pública, peligro común en la modalidad de banda criminal en agravio del Estado peruano, también por tráfico de drogas. A esta banda la policía en Lima Norte logró incantarle tres vehículos automóviles, una granada de guerra tipo piña, un arma de fuego, pistola, dos llaves de contacto de vehículo, cuatro teléfonos celulares con datos incriminatorios, también envoltorios con pasta básica de cocaína. Antecedentes, los detenidos todos registran antecedentes por robo y hurto agravado, tráfico de drogas, marcaje y reglaje y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.